Si yo supiera como es el amor Le hablaría al corazón Tal vez un beso, una palabra, un momento para soñar Aunque yo no quiero saber Si el amor regresa otra vez A buscar una nueva razón Una mirada, una caricia, una historia para contar Una sonrisa, una palabra, una esperanza para amar Aunque yo no quiero saber Si el amor regresa otra vez A buscar una nueva razón Pero como le digo al corazón Si es amor o pasión el dilema Pero como le digo al corazón Si es amor lo que le sirve al deseo Es amor, solo amor, es amor Una mirada, una caricia, una historia para contar Una sonrisa, una palabra, una esperanza para amar Aunque yo no quiero saber Si el amor regresa otra vez Si el amor regresa otra vez Pero como le digo al corazón Si es amor, si es amor Si es amor lo que le sirve al deseo Es amor, es amor Es amor, solo amor, es amor Es amor, es amor, es amor